Una de las principales noticias de ayer también tuvo que ver con la decisión del gobierno o el pedido a la justicia del gobierno de obligar a las prepagas a retrotraer los aumentos que según el gobierno se habían cobrado de más a partir de diciembre del año pasado. Hubo una reunión extensísima ayer en la justicia entre las empresas, la superintendencia de salud en el juzgado, precisamente nueve horas de reunión y versiones encontradas sobre el resultado. Mucho tiempo para la conciliación, pero no quedó claro si finalmente conciliaron. A ver, el anuncio oficial fue que las prepagas van a devolver en 12 cuotas ajustadas por la tasa de plazo fijo del Banco Nación, es decir, 12 cuotas en las que se pierde mucho contra la inflación. El aumento cobrado de más, lo que te cobraron de más, el diferencial respecto de la inflación, tenían habilitado cobrarte hasta el tope de la inflación los puntos que te cobraron de más. El monto de excedente se devuelve en 12 cuotas, es el monto de 3, 4 cuotas, un monto eventualmente considerable, pero distribuido en 12 cuotas ajustados por una tasa que en definitiva pierde contra la inflación. La inflación tampoco era una solución tan perfecta para los usuarios, pero las prepagas tampoco les pareció porque este anuncio que hizo el gobierno no fue avalado desde las empresas de medicina prepaga. No, de hecho, habían hecho una contraoferta que era el diferencial, restarle un 24% a la cuota de julio y eso, pagarlo en 12 cuotas. O sea, lo único que tenían en común eran las 12 cuotas. Las 12 cuotas. No, era sobre cuál era la base, el monto que debían devolver. Por lo tanto, de vuelta, como esto era una audiencia de conciliación y para el gobierno hubo acuerdo y para las empresas no, son dos partes, no conciliaron, aparentemente no rige lo que anunció el gobierno porque de hecho es en el contexto de una causa judicial. Por lo tanto, digamos, si hay una decisión que van a devolverlo, no queda todo claro ahora cómo va a ser ese mecanismo. Y sin duda la justicia en las próximas horas deberá pronunciarse y echar algo de luz sobre este entredicho entre el gobierno y las prepagas.